Y ahora les contamos que en Piura el abogado José Alvarado aseguró que ya se venció el plazo para que la congresista Marixa García presente su descargo a la comisión investigadora ante la denuncia en su contra por el presunto caso de falsificación de documentos El pasado lunes se venció el plazo para que la parlamentaria Marixa García Jiménez presentara sus descargos a la comisión investigadora de la Universidad Nacional de Piura por el presunto delito de falsificación de documentos La comisión ya va a elaborar el informe y posiblemente el día o la otra semana se está llevando el consejo universitario para definir la situación de la señora García El abogado Benel Alvarado precisó que no solo la Universidad Nacional de Piura está investigando a la parlamentaria Marixa García sino también la comisión de ética del congreso Vamos a tener presente que hay varias instancias en las cuales está habiendo el caso de la señora García Una es la Universidad Nacional de Piura para ver el tema de si se le retiran los grados y títulos de la congresista La comisión de ética la quincena de enero va a tener una sesión donde se va a llevar también a cabo el tema a ver si se lleva, si se investiga el caso o se archiva el tema de la señora congresista Además manifestó que al no existir documentos que certifiquen los estudios de la parlamentaria por fuerza popular la SUNEDU le debería retirar sus grados y títulos Las máximas autoridades en educación dicen que no obran los documentos de la señora García en consecuencia esos documentos podrían ser fraudulentos y al ser fraudulentos entonces la postulante en ese entonces García Jiménez ha engañado a la Universidad Nacional de Piura a haber culminado cuarto y quinto secundario Vale recordar que Benel Alvarado también ha sido denunciado por la congresista García por presuntamente haberla extorsionado con hacer públicas las presuntas irregularidades en su hoja de vida Gracias por ver el video